coge esa agua, esa agua no sirve para un culo, imagínense ustedes y la van a soltar ahora que está lloviendo yo siempre he dicho que al pobre lo persigue la infelicidad, maldita sea de mi insistencia, no jodas este es el agua adulta de San Jacinto, como sale esta agua, puerca aquí en Corea aquí en mi casa donde el piña, para que después no digan que uno anda hablando mierda del chorro